Hola a todos, hoy os traigo otra reseña express. Se trata de analizar así a grandes rasgos en un vídeo rapidito las brochas, bueno parte de la pincelería nueva que ha metido Bell, la marca blanca de los supermercados Eroski, creo que también los tenéis en Caprabo y no sé si en alguno más. El mango está bastante bien, es una brocha firme pero tiene sus cosillas. Vamos a verlas. Creo que nada mejor que haceros una pequeña comparativa con algunas que tengo similares. El precio y otro tipo de detalles os dejaré en el cajetín de información un enlace a la entrada del blog y ahí van precios y ese tipo de cosas. Bueno, esta sería la destinada para polvos, cuyo principal problema es que pinchan. Los pelos pinchan, además sí que he perdido pelos, bueno, me han perdido pelos todas menos la de delinear y la de los labios porque son más tiesas. Si os la comparo con la que suelo utilizar de abón de pelo natural, pues veis, esta es la de abón y esta es la de la de Bell. ¿Veis la diferencia? Bueno, se nota la calidad del pelo, así de claro. ¿Veis? Esta es como más firme y esta como que se achucha y se abre antes. No me gusta por eso, porque pincha, pincha y rasca los productos. En vez de cuando pasamos por encima de los polvos, por ejemplo, compactos, que quede, pues eso, un poquito de polvillo y tal, lo que pasa es que queda el polvo en el envase y aquí rasca, rasca y pica. No me gusta nada. Me gusta muchísimo este tipo de brochas para aplicar el bronzer, para contornear. Esta que os enseño es la 127 Luxe Serchic de Zoeva y os la voy a comparar con esta de colorete de Bell. Lo primero que notamos, otra, bueno, el corte, el corte de la de Bell, Bell no, Belle, es que si no se va a confundir con la marca Bell, que no es Bell, que es que esta es Belle. Bueno, el corte ya veis que es súper abierto, que en realidad tampoco sería mayor problema si lo vamos a utilizar para contornear. Pero es que, volvemos a lo mismo, no es nada suave, rasca el producto, entonces toma más cantidad de la que debemos o nada, tenemos que insistir para coger el producto. Cuando con la de Zoeva, por ejemplo, con pasar se manchan los pelos y es súper suave. También me ha perdido algún pelito. No me hace gracia. Esta sería la destinada a la base. Es sintética, tiene el pelo firme y de entrada cuando la toqué pensé que iba a ser de las que más me gustaban. Bueno, apliqué la base con ella y quedan rayas en la piel. Entonces no me gusta el resultado. Aparte que tengo otras brochas también de este tipo, que son más o menos, el corte es más o menos igual, por eso no las comparo. Y cuando voy a limpiarla se quita muy bien. Y en cambio esta es que me costó la vida. Montonazo, ni con jabón de coco, ni con Firey, ni con nada, conseguía que quedara bien limpia. No me ha hecho mucha gracia. Creo que las hay mejores, aunque sí que es suave, pero engaña porque sí deja rayas y cuesta mucho de lavar. Esta sería la destinada a aplicar sombra. Otra que tiene una pinta bastante decente, pero pincha. No es nada suave, es demasiado rígida y además pierde pelos. Pero pierde pelos cuando la lavas y pierde pelos cuando estás aplicando sombras que te quedan por todo el párpado y por la zona de la ojera se te caen. La forma sí que se me parece, por ejemplo, a la 227 Vegan de Zoeva o a esta otra de Real Techniques. Tienen un aire. A ver si os las pongo en condiciones. ¿Veis? Tienen un aire y en cuanto al espesor pues un poquito también. Estas me gustan mucho porque aplican suavemente y con la punta pues podemos difuminar muy bien. Probé a difuminar con esta y como es un poco más rígida el resultado era feísimo. No conseguía casi difuminar nada. Esta es la brocha de delinear que huele a pasar, bueno, esta no ha perdido ningún pelo pero la veo excesivamente grande. Yo estoy acostumbrada a hacerlo con la 317 de Zoeva que se parece muchísimo a una de MAC que también tengo y se me ha olvidado enseñaros. O yo qué sé, si quiero por ejemplo difuminar pues uso esta de Zoeva que también es pequeñita. ¿Veis? Pero esta la veo un poquito grande. Aparte que, bueno, la que suelo utilizar es esta otra más que venía en el set de brochas de Boeing Coins y creo que es la única que me ha gustado realmente de ese kit. Si puede sacarnos de un apuro, ¿vale? Pero no es tan rígida como esta otra, ni tan suaves que son un poquito duras. Y termino con el único que me ha convencido. Bueno, este sería el lápiz para labios. Es un poquito grande pero, no sé, me gusta. Es ovalado en la punta y es un poco durito. Este también es sintético, todos son sintéticos. Y sí que me gusta. Con la punta podemos hacer perfilar el labio perfectamente y luego con la parte más gruesa pues irlo rellenando. Y esta se le daba muy bien y todo eso. Está bastante bien. Las impresiones finales. Pues creo que por el precio que tienen, que os lo voy a dejar en el cajetín de información pero ronda en los 6 euros, tenemos opciones muchísimo más económicas y de mejor calidad. Así que no las recomendaría. Quizá la de labios sí. Porque, bueno, es una opción que tenemos ahí económica a mano. Pero el resto para nada. Espero que os haya gustado, que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!